Advertencia, el contenido de este video puede ser tan genial que lo puede encontrar ofensivo por ser políticamente incorrecto, al utilizar humor negro y ácido para crear conciencia en el espectador. Si no quiere ofenderse, póngale a la verga. Si alabo a AMLO, muchos de los seguidores van a decir, ay que objetivo, que imparcial y la madre, pero compas, no hay que ser estúpidos. Si alabo a AMLO, sería un discurso gobernista, y ustedes saben que canales son los que alaban a AMLO, que es el chapucero, el chamusqueo, no sé qué verga, si no paltais, nomás se la pasan cormándosela a AMLO. Y otros canales de YouTube ahí que también tienen un chingo de seguidores y también nomás se la croman a AMLO. Y aquí hay que ser imparcial, entonces si la caga a AMLO, hay que señalar los errores que tiene el cabrón para que trabaje sobre ellos. Dudo que lo miren, este noticiero que es el más chingo del mundo mundial y a la gente no le gusta lo bueno, le gusta la pura mierda, ¿no? Pero bueno, pues aquí seguimos compas, con el puño en alto, suma la resistencia de YouTube. Les guste o no, cabrones, viren, métese en dos dedos por el fundillo. Premium $19.47 y Magna $17.47. O sea, por tres pinches pesos, ay, ay, AMLO, ay, bajó un chico en la gota. Yo soy Manuel Hernández y esto es Noti Nojes, emisión número 67. Ay, Dios mío, otro Noti Nojes tan pronto. Así es, comenzamos. Noti Nojes, el mejor noticiero del mundo mundial en el puto YouTube. ¿Por qué no nos andamos con mamadas? Decimos lo que pensamos. Esto es Noti Nojes. En esta emisión del Noti Nojes que hemos titulado, te voy a dar tu nopalera, efectivamente, debido a que recibí comentarios en el Noti Nojes anterior como de este tipo. Mmm, ta madre, tenías que hacer un pinche traga torta, por eso estás pinche gordo, viva AMLO, cabrones. Y además otros comentarios que están diciendo que no dije esto, que no dije lo otro, que nomás me la pasé cagándole el palo a AMLO y que debía de hablar mejor del pan y que no sé qué madres, pero es que el pan ya está bien pinche muerto, pinche oposición culera. Pues aquí les traigo tres notas y vamos con la nota número uno. Kiko Vega, el villano favorito. Diciembre, Mexicali, Baja California, México. Francisco Kiko Vega, de la Madrid, es el gobernador de Baja California, que podemos decir que se trata del peor gobernador que ha tenido Baja California. Nunca habíamos tenido algo tan, tan soquete en la gubernatura, la neta. Ha endeudado el estado a más no poder. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Sí, endeudado? Sí, más de 610 millones de pesos es lo que debe Kiko Vega al Poder Judicial, a la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, para aquellos que no sepan, al CECITE, al Instituto Electoral, a derechos humanos, a profesores jubilados y maestros. Y a trabajadores del estado, todos del estado. Así es, ¿cómo que le debe eso? Sí, pues no ha pagado, no ha dado sueldos, lo que se merece. Los que salieron a manifestarse, obviamente, son a los que les vale madre porque es una causa justa. ¿Y quiénes fueron? Los maestros, obviamente. ¿Por qué? Porque están completamente en su derecho de exigir de que, oye, págame chingada madre, no me estás pagando, te estoy prestando un pinche servicio y no me pagas. ¿Y qué pasó? Que Kiko Vega de la Madrid sacó algunos videos diciendo de que, ay no, es que la culpa la tiene la federación, que no ha soltado la feria y después acá se grabó, uy, uy, paseándose en la Ciudad de México, de que, amigos bajajalifornianos, me estoy paseando aquí en la Ciudad de México para que nos urge, que nos pague. Estimados californianos, me encuentro una vez más aquí, fuera del Palacio Nacional, donde tenemos oficinas muy importantes del gobierno de la República y donde he visitado con frecuencia estos últimos días, esto para tratar el tema que nos preocupa mucho y tratar de resolver esos más de 5 mil millones que no llegaron a la California por el gobierno pasado federal y que ha ocasionado un desajuste importante en nuestras finanzas. Como que alivió un poquito la deuda, nada más le pagó unos cuantos maestros, pero, pues, no a todos, entonces no me chingues. Pero qué curioso, ¿no? Kiko Vega tiene el descaro de estarle pidiendo más dinero a la federación, pero hay que recordar que hace un par de años hubo un desvío de 1.432 millones de pesos. ¿En serio? Y debe 610 nada más al Poder Judicial, a lo OEC, al CECITA, al Instituto Electoral, Derechos Humanos, Profesores Jubilados y Maestros y Trabajadores del Estado. Ciertamente podemos decir, es de que eso pasa cuando te llenas con un gabinete de pulas ratas, güey. Así es, y, pues, Kiko, ¿qué? Pues, Kiko es millonario, ¿no? Con sus negocios de, uy, de casa de empeño y todo el pedo. Pero, pues, en vez de dar compadrasgos, debería de armar un buen equipo, la neta. Y, ¿saben qué es lo más mamón de esto? De que muchos, muchos, se encuentran muchos miembros del Partido Acción Nacional o simpatizantes de Hueso Colorado que no militan en el partido, pero que se dedican a carrear a gente a los meetings, a, pues, así a volantear bajo amenazas, presiones. Y, obviamente, pues, ningún trabajador del Estado los denuncia. ¿Por qué? Porque les da hueva. O bien, lo más viable es, ¿por qué? Porque tiene miedo a perder su trabajo y por eso no ponen denuncias. El único que pagó sueldos al corriente y que, aparte, dio a Guinaldo fue Gustavo Sánchez. Y no, no es de Morena, es del Partido Acción Nacional. Y muchos dicen que este cabrón se está tratando de portar lo más posible, lo más recto, porque le interesa la gobernatura. Que Kiko Vega, técnicamente, se robó la Navidad porque violó la ley, así es, violó la ley al no pagar los aguinaldos conforme lo marca la ley. No, no, esa ley, sino la ley, la ley, las leyes, pues. Pues, vaya, ¿por qué? Porque se supone que en México se deben de pagar los aguinaldos antes del 20 de diciembre y aquí no pagó ni madres, no pagó ni vergas. Y, bueno, pues, amigos, técnicamente, Kiko Vega se robó la Navidad de muchas familias. Y que eso lo tengan en la conciencia el cabrón. El haber robado la Navidad de muchas familias a ser los desgraciados, los pinches hogares, se la culpará el Partido Acción Nacional. Y esa es la mejor propaganda que puede recibir Morena para que voten por ellos en las siguientes elecciones. El gobernador Kiko Vega del PAN es muy corrupto, tiene muchas propiedades. Desde que llegó al gobierno se le ha dedicado a adquirir bienes materiales. Estamos en tiempos de unidad. De nuevo, agradecerle al gobernador por su apoyo, su disposición, de que vayamos juntos y vamos nosotros a apoyar a Baja California. Yo celebro que esté aquí expresando su decisión de ayudar y de trabajar juntos el gobernador de Baja California. Que siempre va a ser respetado por el gobierno federal, apoyado. Porque no es Francisco de la Vega, es el gobernador de Baja California, es el que representa a los ciudadanos de Baja California. Independientemente de diferencias que podamos tener en lo político, en lo ideológico, tenemos que actuar con responsabilidad y de manera institucional. Y siempre lo vamos a apoyar al gobernador. Y esa es la mejor propaganda a favor de Kiko Vega. ¿Y cómo te quedó el ojo, Bonilla? ¿Vas a mencionar esto en alguno de tus vlogs? Nota número 2. ¿Cómo se hace la Baja? Primero de enero, México, frontera. Sí, la línea fronteriza. Uh, franja fronteriza o línea fronteriza. Ahí cómo se acomoda de mejor. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, firmó el 29 de diciembre el decreto de la baja del impuesto al valor agregado. Es decir, el IVA al 50%. De las cosas que tú compras, se le aumenta el 16% y ese es el IVA. O sea, es el impuesto que tienes que pagar por comprar algo, no seas un mamón. Y pues lo redujo al 8%. En toda la frontera fronteriza. O sea, qué chingón. Yeah. Bien por AMLO. Una promesa de campaña. O sea, hay que aplaudirle porque cumplió algo. Pues parece que los AMLOVER dicen que sí. Y esto entró en vigor el primero de enero. Pero también, ¿qué otra cosa entró en vigor? Pues el aumento al salario mínimo de $83 pesos a $176 diarios. Y los panistas dijeron, ¡es un engaño! ¿Verdad? Es un engaño cuando ya están haciendo ajustes varias empresas, bajando el precio de las cosas. Entre ellos salió una notificación de Carl Jr. diciendo que iban a bajar los precios también de sus hamburguesas. La gasolina también vino a la baja. Con Peña Nieto subió hasta de $20 pesos el litro. Cuando dijo de que ya no iban a haber más gasolinazos, ¿no? Pero pues en esta ocasión empezamos enero con la gasolina a $16 pesos el litro. Oye, qué buena onda. Yo fui a echar gasolina hace un par de días. AMLO cumplió otra promesa de campaña. No es para aplaudirle, pero es como que, ¡ah, qué bien! Bueno, sí, aplaudanle pinches AMLOVERS. ¿Quién es su discurso, gobernista AMLOVERS? Pues aquí está. ¡Gracias, Andrés Manuel, presidente! ¡Redentor de México! Porque en la frontera nos vale que en la Ciudad de México estén pagando hasta $20 pesos aún por la gasolina. Y que invites de propia voz a los jóvenes a unirse a la Guardia Nacional. ¡Balazos, no abrazos! Así es, para que esos jóvenes que estén en la Guardia Nacional se peleen contra otros mexicanos que rompen la ley. La ley y la soberanía de la nación. El plan de incorporación, de convocatoria, de reclutamiento de jóvenes que quieran formar parte de la Guardia Nacional. Ah, algo que debo decir es que se supone que la gasolina iba a bajar en la frontera para competir con el precio del combustible en Estados Unidos. Pero haciendo cuenta, sigue estando más barato echar gasolina al otro lado. Al menos eso aquí en Mexicalica Léxico. Nota número 3 Beer Box Challenge Enero ¿El mundo o Estados Unidos? Él se comó de mejor, compas. Beer Box, así es, caja de pájaro. Es una película de Netflix que se estrenó en Diciembre protagonizada por Sandra Bullock, que también fue productora en la película. No es la gran cosa, la verdad. Yo cuando estaba oyendo me apareció una copia de ensayo sobre la ceguera de Saramago pero pues en versión mal hecha y pues ahí con la... Está impresionable para los chavos que no saben qué pedo, ¿no? Pero pues la verdad está entretenida. Al final de cuentas a mí sí me entratuvo, ahí estuve picado y dije, ah, pues a ver cómo solucionan el pedo, ¿no? Bueno, se supone que la sinopsis, si no la has visto te la voy a resumir sin spoilers se trata de que de repente salen como que algunas cosas extrañas que no se sabe qué es y que están influyendo sobre la gente para que se suiciden. Entonces las personas corren a trincherarse a refugiarse y la madre y pues cuando tienen que salir porque escuchan que se acercan esos cabrones se tapan los ojos. ¿Por qué? Porque tienen que evitar verlas porque si no van a valer madre. Sí, pues es eso, ¿no? Técnicamente pues acá así como que ¡Uy! Hacían a sacar de que ¡Uy! Sentir oscuridad inmensa He entregado una luz Y bueno Pues esto inspiró Fíjense para que vean qué clase de público fue la que se impresionó con la película Inspiró otro reto Así es Uno de esos retos estúpidos de internet Y pues que Pues que Que consistían de De realizar alguna de tus actividades cotidianas con los ojos vendados Es el Beer Box Challenge Pero antes de esa modalidad hacían representación de la película como estos negros Uy, se escuchó muy feo en negros Pues así están Tan negros ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí? A tal grado fue la estupidez de la gente que Netflix en Twitter tuvo que pronunciarse pidiéndole a la gente que no hicieran el pinche challenge que no se lastimaran e incluso dijeron no podemos creer que estemos escribiendo esto Yo digo que todos esos pendejos deberían de sacar el Forest Gums Challenge que consista en de que a pesar de que tengas retraso mental termines la universidad corras por todo el mundo ganar el campeonato de ping pong a nivel mundial y casarte con la chica que te frencionó Ese sería un buen reto Dos notas más de pilón Nota número 4 Despedidos vía WhatsApp 3 de enero Villahermosa, Tabasco Aproximadamente 500 ex empleados del Seguro Popular se manifestaron solicitando a Gabriel Ateyo nueva titular una explicación por despidos sin liquidación El colmo de esto es que el 31 de diciembre los despidieron por medio de un mensaje de WhatsApp ¡Qué tacto, eh! Un feliz año nuevo para esos trabajadores que además la administración anterior les debe un retroactivo y bono sexenal Gabriel Ateyo les responde con ¡Hay un cambio de régimen! Ahm ¿Y eso justifica el despido sin liquidación sin bono sexenal sin retroactivo y con notificación de su despido vía WhatsApp en la víspera de año nuevo? ¿Y todavía saben qué dijo Ateyo? Se instruyó a nivel nacional y se hará con mucha sensibilidad y humanismo ¡No mames! Nota número 5 Madmex Gansolinazo en el camino 5 de enero México Se reporta desabasto de combustible en los estados de Jalisco Guanajuato Michoacán Estado de México Hidalgo Querétaro Puebla Chihuahua Tamaulipas y Nuevo León Ante la noticia hubieron compras de pánico perpetuando la escasez de combustible en algunas entidades Pemex pretende abastecer lo antes posible y dicen que el desabasto se debe a cambios estratégicos en la logística debido al combate al huachicoleo No se supone que entonces debería de haber más gasolina Algunos mencionan que tal vez se chingaron algunos ductos Si bien este enero no hubo gasolina si tuvimos Gansolinazo Me canso ganso Y bien amigos eso ha sido todo Yo soy Malario Andrés El proyecto Más chungo del mundo mundial Muchísimas gracias por ver este video Sígueme en las redes sociales a las cuales te lo cuentan Ven hasta la aparición en la descripción Si imaginan un Notinojes hablando así Puedes apoyar al Notinojes de forma monetaria en patreon.com diagonal maldad desde un dólar cinco dólares lo que tú quieras dar de manera mensual para que en caso de que YouTube censure desmonetice este video en maldad de perdida tenga algo asegurado que es simbólico Y si tú te molestaste porque en el anterior Notinojes no mencioné que había bajado el IVA la gasolina y otros productos en la franja fronteriza yo te digo esto Notinojes ya lo toqué soy un solo hombre Tengo frío, frío, frío ¿You talking to me? ¿Are you talking to me? Ya ocupo pintar un pinche cuarto verde Acá andar con telas Yo soy para darle ganes No Ay, qué verga Ay, se cerró Se cerró mi acordeón Ahí está Bien A ver Pero bueno Voy a ponerme los zapatos de un Pero bueno Voy a ponerme los zapatos de un Nam Lover Gracias Redentor de México Pero bueno Voy a ponerme los zapatos de un Nam Lover Pinches perros Cállense a la verga Putos Ya corta pues Ya corta pues ¡Gracias!